Según el Tribunal Supremo de Elecciones, durante este fin de semana, las ventanillas en las oficinas del Registro Civil tramitaron la entrega de un total de 1.630 cédulas de identidad. De estas, 721 fueron tramitadas en las 32 oficinas regionales, mientras que 909 en la sede central. Las autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones recuerdan que durante la Semana Santa mantendrán también un horario especial con el fin de que los costarricenses no se queden sin tramitar su documento de identidad, con el fin de participar activamente en las elecciones presidenciales del próximo domingo. Este lunes, martes y miércoles estaremos atendiendo de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Jornada continua, tanto en la sede regional como en la sede central. La cédula en la sede central se entrega en un lapso de una hora posterior a que se solicita y en las regionales se entrega dos días después de que se solicita. Entonces, hacemos un llamado, una invitación a todos los ciudadanos a que si van a hacer este trámite en las sedes regionales, que tenemos 32 sedes en todo el país, tomen en consideración esos dos días que necesitan adicionales al día en que van a solicitar la cédula para que puedan tener el documento de identidad. El jueves y viernes santo estaremos también atendiendo en todas las regionales y en la sede central de 8 de la mañana a 4 de la tarde, jornada continua, únicamente para cédulas. No se van a estar extendiendo certificaciones o tarjeta de identidad de menores, solamente cédulas. Y el sábado 31 de marzo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y el domingo, primero de abril, que es el día de la segunda ronda, es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. En promedio, la entrega de las nuevas cédulas demora entre una y dos horas en sede central y dos días en las oficinas regionales. El próximo lunes, la sede central del Tribunal Supremo de Elecciones y el Registro Civil mantendrán sus oficinas cerradas al público para el conteo de los votos.